Bueno, la crisis que se está desarrollando es una crisis que se basa en la producción, más que en la finanza. Es una crisis que está produciendo decenas de millones de desempleados. Y por lo que se refiere a nuestro país, a Italia, lo que estamos viendo es un ataque sin precedentes a todos los derechos de los trabajadores. Con el gobierno técnico, el gobierno Monti, que es un gobierno que eligió directamente la troika, la banca central, en el giro de pocos meses se han atacado las pensiones y hay trabajadores que tienen que trabajar cinco años más. Se han atacado los derechos laborales, como por ejemplo el artículo 18, que es una conquista que se hizo en los años 70, que quiere decir que ahora mismo en Italia el despido es totalmente libre, es que los patronos pueden hacer lo que quieren. Ataque a la sanidad, a la escuela pública, al welfare en general. Y eso se ha concentrado en el arco de pocos meses. Lo que estamos viendo es que Grecia está muy cerca de nosotros. Las condiciones de cooperación de los trabajadores, la situación de los jóvenes que no tienen ninguna perspectiva, ningún futuro, y las condiciones que viven las masas, la población en Grecia, está muy cerca también en Italia, en España. Y lo que estamos viendo es una reacción con la movilización que hemos visto en Grecia, en España, la lucha, hasta los bomberos, hasta los policías locales han participado en esas movilizaciones. Es un ataque a todos los sectores de la sociedad, incluso la pequeña burguesía. En Italia, hay datos que demostran que decenas de mil tiendas, de pequeñas empresas, están cerrando en el último periodo. En Italia, prácticamente, se han perdido medio millón de trabajos. La posibilidad es que cuando se acabe la ERE, que es una forma de subsidio o de integración a los trabajadores, se puedan perder otro millón de puestos de trabajo. Están, al mismo tiempo, financiando la escuela privada, están financiando la iglesia, hay financiación a los empresarios. Hasta hemos llegado a un nivel que nunca se había llegado, desde el fascismo, de echar a los sindicatos más combativos de la fábrica, quitarle la representancia, quitarle el derecho de asamblea. Esto, las masas en Italia, los trabajadores, con las grandes tradiciones de lucha que hay en nuestro país, no lo van a aceptar. Ahora mismo, no hay grandes movilizaciones. Eso depende, en primer lugar, creo que lo fundamental es la responsabilidad de las direcciones sindicales, que habían convocado una huelga general, pero que al final no se hizo. Y el hecho que el Partido Democrático, el partido que históricamente estaba vinculado a la izquierda en Italia, está apoyando este gobierno de banquero. Prácticamente todo el arco parlamentario está apoyando a Monti. Algo, pero, va cambiando en la sociedad. El contagio de lo que está pasando en Europa, en Grecia, en España, en Francia, donde la izquierda radical ha llegado al 10, al 12, al 30%, como es el caso de Seriza, eso también va a pasar en los próximos meses y años en Italia. Hemos visto algunas luchas que hasta ahora se han mantenido aisladas de obreros, de precarios, de enseñantes, de médicos. Toda la categoría está bajo ataque. Incluso los trabajadores del sector público, que en el pasado tenían más privilegio respecto al sector privado, van a subir un ataque muy fuerte en los próximos meses. Se habla de que se podrían perder como 30.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, si tú miras a todas las grandes empresas multinacionales, los beneficios, incluso en el año 2011, que ha sido un año de crisis profunda, han llegado a las estrellas. Hay una disparidad social que no tiene precedente. Prácticamente en 20 años, 8 puntos del PIB han pasado del trabajo dependiente, de los jubilados, a la renta y a los patronos. Es una cifra impresionante. Se habla mucho de la deuda. Tenemos que ponernos de rodillas, detrás del dios spread, del dios de lo que son los vínculos financieros a nivel europeo. Nos han dicho que con todos esos recortes, con todos esos ataques, se iba a solucionar el problema de la deuda italiana y de los altos niveles de las tasas de intereses. La realidad es que después de tres maniobras financieras, por un total de 100.000 millones de euros de ataque, ahora mismo el spread entre el bono tedesco y los bonos italianos ha llegado al máximo nivel. Luego, el otro día el Parlamento aprobó el fiscal compact. Eso para Italia es un masacre, porque el fiscal compact prevé que en 20 años se tiene que reducir a la mitad la deuda del Estado. En Italia ahora mismo es de 2 billones de euros. Eso quiere decir reducir la deuda de un billón de euros en 20 años. Una maniobra de 50.000 millones cada año, a la cual tienes que añadir los 80.000 millones de euros que ya se paga de intereses sobre la deuda. Eso quiere decir que no habrá ningún welfare, que no habrá ningún derecho que seguirá golpeando los derechos de los trabajadores, de los jóvenes en ese país. Eso no puede seguir. Eso tiene que acabar. Llegará un momento en que en Italia habrá una explosión social. Un nuevo otoño caliente. Eso pasó hace 40 años, cuando hubo una movilización pre-revolucionaria en este país, cuando los trabajadores intentaron poner su destino en sus propias manos. Eso es lo que pasará en la próxima época. Estamos entrando en una época revolucionaria. Y sobre eso quiero añadir una cosa. Antes, cuando los comunistas y los marxistas hablaban contra el capitalismo, por la nacionalización de los bancos, de las grandes empresas, de los grupos estratégicos, la gente no entendía. Le parecía algo muy lejos. Ahora, la mayoría de la gente está en contra del capitalismo. Entiende que ese sistema no le puede garantizar ningún futuro. Hay un odio contra los bancos. Hay un odio contra Marcioni, que es el máximo dirigente de Fiat, que después de chantajear a los trabajadores de Fiat, diciendo que tenían que aceptar un empeoramiento importante de sus condiciones, en cambio del trabajo, después que impuso eso con un referéndum que en realidad era un intento de plebiscito antisindacal, está, de hecho, poniendo en casa de integración toda la plantilla de Mirafiori, está reduciendo la plantilla de Pomigliano, está proponiendo cerrar otra plantilla, que no se sabe, puede ser otra en el sur de Italia, Casino o Melfi, y cuando un juez, eso porque se habla que vivimos en una democracia, le impone readmitir a 145 trabajadores de la Fiat de Pomigliano que han sido discriminados, y eso lo ha decidido un juez de la República, dice que eso es folclore, y que él no va a respetar esta decisión, este juicio, y demuestra simplemente que los patrones quieren hacer absolutamente lo que quieren, y que no respetan ninguna regla democrática. Yo creo que el sentimiento anticapitalista se está desarrollando en este país, y por primera vez en Europa tenemos la condición para la convocación de una huelga general europea. La burocracia sindical eso no lo quiere, sí, es verdad, pero también en España, después de la huelga general del septiembre del 2010, los dirigentes sindical pactaron, hacieron un acuerdo, y prácticamente claudicaron sobre todo, cedieron sobre todo. Pero la situación entre los trabajadores de descontento, de rabia, de frustración se iba acumulando, y al final los mismos dirigentes de UBT y Comisiones Obreras fueron obligados a convocar la huelga general del 29 de marzo, que ha sido un éxito, probablemente la más grande desde la dictadura. Eso lo hemos visto también en Grecia, donde se llegaron a convocar 18 o 19 huelga general, y eso también va a pasar en Italia, y no solo en los países del sur de Europa, eso también va a contagiar los países del norte de Europa, como hemos visto en Bélgica, en Holanda, prácticamente no hay islas felices. El hecho que la globalización, la finanza, sea tan entrelazada a nivel internacional, inevitablemente está provocando consecuencias en todo el continente. Hemos hablado en el pasado de la revolución árabe, o de la revolución en América Latina. Lo que está delante de nosotros es que después de 40 años, la revolución va a volver en Europa. Se habla de que somos países desarrollados. La realidad es que la burguesía, el capitalismo, los banqueros, tienen el objetivo de llevar nuestras condiciones al nivel que hay en China, en Brasil, donde nuestros hermanos, los proletarios de esos países están explotados a nivel inaceptable. Por eso que la unidad de los trabajadores, la lucha para transformar las organizaciones sindical, las organizaciones de la izquierda, es la tarea fundamental que tenemos en esa época. Hay un movimiento que es contra la política. Yo creo que eso es una utopía. No podemos dejar la política al lado. Si nosotros no nos organizamos políticamente, será la política que se ocupará de nosotros. Obviamente, en los últimos años, los jóvenes solo han visto la política socialdemocrática de los reformistas que no tiene de hecho ninguna diferencia fundamental con la política de derecha. Tenemos que volver a viejas ideas, a las ideas de Marx, a las ideas del socialismo genuino, democrático, lo que hemos visto en los países del este de Europa en la URSS. Un socialismo que quiere decir economía pública, banca pública, industria pública, bajo el control de los trabajadores. De hecho, no tenemos ninguna necesidad de los padrones, de los estructuradores. Podemos organizar una sociedad basada en la necesidad de las personas y no en el beneficio de una minoría de explotadores. En última análisis, eso es nuestro programa, eso es lo que hemos defendido en el Comitato No Deuda en Italia, rechazando la idea que pueda haber una alternativa reformista, que se pueda reformar el capitalismo o que se pueda discutirse la deuda ilegítima o ilegítima. Nosotros pensamos que ilegítima, que es una forma que el capitalismo ha utilizado para solucionar sus contradicciones acumulando más contradicciones. Y ahora estamos pagando la cuenta, pero la cuenta la paga la gente pobre, la pagan los trabajadores. Ha llegado el momento que eso se va a cambiar, que vamos a expropiar los grupos, las multinacionales, los 200 o 300 grupos multinacionales que controlan de hecho la economía y organizar una sociedad basada en el colectivismo, en el control de los trabajadores, donde podemos también solucionar aparte de las condiciones de luchar contra la pobreza, también el problema ambiental, el problema de la condición de los derechos chivicos de las mujeres, luchar contra la barbarie, que es lo que nos está proponiendo el sistema capitalista. que laovería ahí